Hoy te encuentro por la calle y no sé si tú me miras porque cruzo una mirada y la parto enseguida Esta noche estás tan guapa y no sé si lo adivinas pero dentro estoy gritando, vomitando purpurina Tú, tan pedernal de la vida y yo ni piedra de mechero y aún me tiemblan las piernas cada vez que te veo Tú eres todo lo que busco Tan astuta y tan brillante Tan segura de ti misma Divertida y fascinante siempre logras lo que quieres y le haces frente a todo Mientras yo soy un cobarde que se arrastra por el lodo Tú, tan pedernal de la vida y yo Ni piedra de mechero Y aún me tiemblan las piernas Cada vez que te veo Yo no sé si tú sospechas Lo que yo te estoy cantando Lo que yo te estoy cantando O te das por aludida Pero estás disimulando Pero estás disimulando Tú, tan pedernal de la vida y yo Ni piedra de mechero Ni piedra de mechero Ni piedra de mechero Ni piedra de mechero Y aún me tiemblan las piernas Cada vez que te veo Y si tú Y si tú Conmigo Tú, tan pedernal de la vida y yo Ni piedra de mechero Ni piedra de mechero Y aún me tiemblan las piernas Cada vez que te veo Gracias